Protégete antes de meditar. Este es el tema de este video. Para todas aquellas personas que les gusta meditar, es muy importante que sepan que meditar es algo sumamente importante y que no se debe tomar a la ligera. ¿Qué es la meditación? Bueno, independientemente si se trata de que están meditando debido a que alguna religión o en alguna filosofía espiritual les aconsejaron hacerlo simplemente por salud emocional. La meditación es elevarnos físicamente, permitir que este cuerpo nuestro, que es el envase que contiene nuestra alma, se pueda abrir y se pueda destapar para que el alma salga de una manera consciente. O sea, nosotros al meditar lo que estamos haciendo es provocando esa elevación espiritual. Por lo tanto, nuestro cuerpo que es un envase, que dentro de ese envase está nuestra alma, la contiene, estamos destapándolo, destapando para que nuestra alma pueda salir al exterior y elevarse a planos dimensionales diferentes en el cosmos. Pero esto es muy peligroso porque hay personas que pueden tener un alto nivel de espiritualidad en el que les sea muy fácil salirse de lograr ese estado en el que su alma literalmente se sale de su cuerpo y empiezan a sentir, a ver cosas, etc. Esto es muy delicado debido a que si ustedes no tienen una adecuada educación, un profundo conocimiento de cómo se debe de meditar y estar protegido, eso puede ser muy peligroso porque pueden infectarse, digámoslo así, de energías negativas, de entes cósmicos de otras dimensiones que son como parásitos y que lo que buscan es dañarnos. Entonces, se pegan a nosotros, son como parásitos que a veces los seres humanos tenemos en nuestro cuerpo, pero en este caso se adhieren a nuestra alma con el propósito únicamente de poder estarnos drenando energía. Y este tipo de parásitos pueden ser muy poderosos o de un cierto nivel. Entonces, esto requiere realmente que antes de que nosotros meditemos podamos estar protegidos. ¿De qué manera nos protegemos? Bueno, pues con el Maguen David. El Maguen David es la estrella de David, que es el símbolo que se usa en el judaísmo. Y en la Kabbalah, pues también es algo muy importante. Realmente, el Maguen David, en un significado espiritual muy sencillo, muy simple, que lo voy a explicar. Son dos triángulos, uno hacia arriba y uno hacia abajo, que indican la conexión entre lo material y lo espiritual. Entre el cielo y la tierra, entre el cuerpo y el alma. Entonces, es esa unión de lo de abajo con lo de arriba, de la tierra con el cielo. Bueno, antes de que ustedes vayan a meditar, tienen que imaginarse una estrella de David, como la que está pasando ahorita en el video. Una estrella de David dorada. Tienen que relajarse primero. Ustedes sabrán, si ya están meditando, que tienen que inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Pero, cuando estén haciendo eso, tienen que imaginarse, antes de que ya empiecen a meditar, que se están imaginando esta estrella de David dorada gigantesca, enorme. En la cual ustedes están ingresando como un cuerpo de luz blanco en medio de ese Maguen David. O sea, tiene que ser lo suficientemente grande, lo más grande que puedan pensar que es. Y esa representación de ese cuerpo de luz blanco es su alma. Entonces, ustedes están protegiéndose. Están protegiendo su alma. Para que su alma, al momento de que ustedes mediten, no se vaya a ir más allá. No se vaya a impregnar de energías negativas, cósmicas, etc. Esto es algo muy básico y muy sencillo que todos pueden hacer. Entonces, aquellas personas que les gusta meditar. Y, por favor, sigan investigando. Hay muchos temas para poder tratar. En Kabbalah, acuérdense que lo que trata es de usar nuestras herramientas. Las herramientas que la Kabbalah nos da es para ponerlas en práctica. Para que nosotros podamos mejorar nuestra vida. Y, por lo tanto, también la vida de los demás de los que están a nuestro alrededor. Eso es todo lo que les quería decir. Nos estamos viendo y... Shalom, shalom.